Hace una semana se dio inicio al proceso de participación ciudadana de la propuesta de rediseño y modernización de la red de monitoreo de la calidad del aire de Calama y su área circunstante. En la que uno de los compromisos para el plan de descontaminación ambiental fue la consulta ciudadana de este proceso que se extenderá hasta el 14 de diciembre. Hoy día venimos a cumplir uno de los muchos compromisos que tomamos en el mes de agosto con el subsecretario. Este compromiso es iniciar un proceso participativo para la mejora y el rediseño de la red de monitoreo de Calama. Hoy día vamos a estar haciendo actividades de participación ciudadana respecto de ese proceso. Esa participación va a tener un mes de duración y va a terminar en el mes de diciembre. Yo diría que hay cuatro puntos principales que buscamos con esta red. Primero, como dije, robustecer los datos de manera sistemática en todo el espacio. Para eso vamos a generar tres cosas bien importantes. Uno, primero la reincorporación de la estación Servicio Médico Legal, que era una solicitud de la ciudadanía, pero también un compromiso o una necesidad que instaló el Tribunal Ambiental. Eso va a ser uno, vamos a generar esa nueva estación, estamos buscando un nuevo lugar, así que se va a instalar de nuevo. Dos, también se va a incorporar dentro de la red de monitoreo la red municipal. Esta estación se inauguró hace muy poco y es también manejada ciudadanamente. Entonces también nos interesa poder incorporar esos datos y esa visión ciudadana dentro de lo que va a ser esta red de monitoreo. Asimismo, se contempla la instalación de nuevas estaciones de monitoreo ambiental, alejadas de la ciudad a modo de comparar las mediciones junto a otras estaciones, como la próxima estación Supersitio, que se ubicará en el sector norte de Calama, las cuales comenzarán su instalación tras el periodo de revisión ciudadana del rediseño de la red de monitoreo, a mediados del próximo año. Y cuarto, también vamos a instalar nuevas estaciones. Van a ser dos estaciones principales. Una que se llama Supersitio, es una estación que va a medir todos los contaminantes de manera bien amplia. También va a estar ubicada en el sector norte de la ciudad. También está sentido ese problema de que nos sienten que no medimos cerca de las fuentes industriales. Entonces vamos a instalarla dentro del sector norte y dentro de la estación Supersitio. Una cosa bien importante es que se va a medir la composición del material particulado, que es algo que no habíamos tenido la oportunidad de hacer. Y eso también nos va a permitir saber qué es lo que se está respirando más allá de la cantidad, que también es una cosa bien importante para la salud de las personas. Y otro punto bien importante es que vamos a tener una estación nueva, background, que lo que va a medir es la polución normal que se produce en esta zona. O sea, alejada, va a estar midiendo, alejada de las zonas industriales para poder tener como una línea base. Eso también es bien importante para poder saber, comparar cuál va a ser la composición de ese material versus la composición del material que está presente acá dentro de la zona que se está midiendo. Esta propuesta está disponible para la consulta en la página web en pantalla, donde las personas interesadas pueden revisar el documento y presentar sus observaciones. No solamente preguntas para poder aclarar ciertos puntos respecto de lo que es el rediseño, sino también observaciones o aportes. Por ejemplo, si un ciudadano piensa que tiene que medirse en más puntos, puede hacer esa observación. O si piensa que necesitamos medir cierto material que no está siendo medido, puede hacer esa observación. Entonces, esos son los tipos de consultas o propuestas que puede colocar la ciudadanía respecto de este rediseño. Durante la tarde del miércoles, se realizaron tres talleres con autoridades, la comunidad en general y educativa, con el fin de garantizar una amplia participación de los vecinos y vecinas de Calama, donde se entregaron detalles de este proceso de rediseño de la red de monitoreo, disponible hasta el 14 de diciembre.